Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Toca hoy platicar acerca de la cistitis hemorrágica. Es una inflamación de la vejiga urinaria. Que se caracteriza por la presencia de sangre en la orina. Esta condición puede ser desde luego dolorosa. Puede variar en severidad, desde leve hasta grave. Hay que ver las causas a que se debe de que de pronto haya presencia de sangre en la orina. Puede ser alguna infección viral o bacteriana. Sí, se nos infecta a veces el tracto urinario. Y es causado por bacterias, así como puede ser una infección viral, como las que causa el virus del herpes simple o el adenovirus. O bien la persona ha sido sometida, por eso es que hay inflamación de la vejiga y sangre en la orina. La persona ha sido sometida a tratamientos oncológicos, la radioterapia, la quimioterapia. Bueno, eso puede causar también, este tipo de tratamientos, pueden causar daño a la mucosa vesical. Eso es lo que está provocando la cistitis hemorrágica en algunas personas. O bien pueden ser irritantes químicos, que la persona se exponga a ciertos químicos o sustancias que son irritantes. Veamos algunos síntomas, los principales. Bueno, la hematuria, también se le llama cuando hay presencia de sangre en la orina. Hematuria, de manera más formal. La orina puede aparecer rosada, roja o bien ya marrón. Debido a la presencia de sangre, según la cantidad que esté drenando, saliendo, pues es lo que vamos a ver en el color. Si es poco es rosada, si es roja es mucho más y marrón, ni se diga demasiada. Otro síntoma es que hay dolor o ardor al orinar. Esa sensación dolorosa durante la micción. La persona también presenta urgencia y frecuencia urinaria. Esa necesidad constante y urgente de ir al baño, a sanitario. También se presenta un dolor abdominal o pélvico. O sea, molestias en la parte baja del abdomen. Bueno, hay más síntomas todavía, ¿verdad? O sea que hay mucha frecuencia urinaria. Aumenta la frecuencia de las micciones. Con pequeñas cantidades de orina cada vez. O sea, no es mucho lo que orina, pero hay esa necesidad urgente de estar yendo con frecuencia al sanitario. Hay que ver también los signos. Son importantes analizarlos. La orina, desde luego, la presencia de la orina es turbia. Aparte de que está teñida de sangre, rosa, roja o color marrón. Aparte de eso, está turbia, lechosa. La orina desprende un mal olor. La orina puede tener un dolor desagradable, especialmente si hay una infección bacteriana presente. Si hay infección, huele mal. Puede haber coágulos de sangre en la orina. Presencia de coágulos visibles en la orina. Eso puede bloquear el flujo urinario y causar dolor intenso. Fiebre también. Experimenta fiebre la persona. En casos de infección, claro que puede haber fiebre, aunque no siempre esté presente. Inflamación e hinchazón también. Esa sensación de hinchazón en la zona pélvica o abdominal. Y un malestar general. Esa sensación de malestar o fatiga general. Especialmente si no lo hemos resuelto y si la condición se volvió crónica o ya se volvió severa. Otros síntomas posibles, pues pudiera ser, ¿no? Dolor durante las relaciones sexuales. En algunos casos, la inflamación y la irritación pueden causar dolor durante las relaciones sexuales. Aunque menos comunes, ¿eh? Hay presencia de náuseas y vómitos. Algunas personas pueden experimentar esto. Otras no, pero sí es común. Ese dolor lumbar también. La parte baja de la espalda. La vejiga indica que la infección se ha extendido a los riñones. Esa sensación de vacío incompleto. Esa sensación de no haber vaciado completamente la vejiga después de orinar. Se percibe. Hay calambres, hay espasmos. Esos calambres abdominales o espasmos en la región pélvica. Escalofríos también, que están acompañados de fiebre. Eso especialmente si hay una infección significativa. Más signos de esta situación. Cuando la vejiga, pues, tiene presencia, ¿no? Cuando uno orina. En la orina hay presencia de sangre. La micción es dolorosa, ¿eh? Hay dolor intenso al comenzar y terminar la micción. Incluso se pierde el control de la vejiga. Ya en casos severos, ¿no? Puede haber incontinencia urinaria. O sea, no se puede frenar la orina. Esto se debe a la irritación y daño en la vejiga. Incluso cambia nuestro humor. Cuando tenemos este padecimiento, nos vemos irritables. Claro, hay un malestar constante. Hay que tener en cuenta también la deshidratación que se presenta. Signos de deshidratación debido a la dificultad para mantener la ingesta adecuada de líquidos. Pues, el dolor al orinar, pues, no queremos tomar nada. Paridez. La piel se vuelve pálida debido a la presencia de sangre a través de la orina. Sí, estamos perdiendo sangre. Lo estamos notando cuando sale, ¿no? En la orina. Pero significa que se está perdiendo. Se están perdiendo componentes sanguíneos y, por lo tanto, la persona palidece. Incluso puede cursar con anemia. Ya en casos severos, ¿eh? Pero puede desarrollarse anemia si la pérdida de sangre es significativa y es prolongada. La persona pierde el apetito. Claro, la incomodidad y el dolor pueden llevar a una disminución del apetito. Decíamos que la persona está fatigada en extremo. Imagínese, la combinación de dolor, pérdida de sangre y posibles infecciones puede causar una fatiga significativa. Hay una inflamación visible en la zona pélvica, en casos graves. Puede haber ya una hinchazón visible o palpable en la región pélvica. Incluso hay dolor referido. Dolor que se siente en otras áreas del cuerpo, como la parte superior de la espalda o incluso en las piernas. Claro, se debe a la inflamación y al daño en la vejiga. Se puede complicar. No hay que llegar a esto. ¿Cómo se complica? Puede haber pilonefritis como complicación, que es una infección renal secundaria a la cistitis cuando no es tratada la cistitis adecuadamente. Urosepsis es otra complicación, la urosepsis. Es una infección grave que se extiende al torrente sanguíneo. Esto ya puede poner en peligro la vida, ¿eh? Muy severo. Otra complicación pudiera ser la insuficiencia renal. Un daño renal debido a la infección ascendente va subiendo. La vejiga está abajo. O también se pueden obstruir los uréteres por los coágulos sanguíneos, por las piedras. Sí, ahí. Acuérdense, presencia de delitos o piedras. Entonces también en la fórmula hay que agregar plantas que las quebranten, que las disuelvan, que las rompan, estas piedras. Porque es lo que pasa, ¿no? A veces hay piedras que vienen de los riñones, van pasando por los conductos urinarios, pero algunas piedras tienen aristas filas, aristas que son picudas, filosas. Las piedras van transitando y van rasgando, cortando por dentro del conducto. Eso, si se infecta, complica la situación, pero aparte, pues está la lesión, el corte, está drenando sangre. Pues hay que, en estos casos, que se vea la presencia de sangre, pues agregar plantas que rompan estas piedras. No crean que todas son lisas o llanas. Muchas de ellas son con picos, con aristas, filosas. Exacto. Entonces hay que entender que habrá que desbaratarlas, no pasa nada. Si nos anticipamos, mucho mejor. Bueno, hay que ver las causas, ¿no? Más a detalle. Decíamos que puedes ver infecciones, ¿no? ¿Cuáles bacterias son las que pudiéramos encontrar en un análisis de gabinete? La Escherichia coli. Esa puede inflamar la vejiga y puede provocar por sí misma el sangrado con su presencia, con su infección. Hablábamos de la quimioterapia. Saben que son fármacos, ¿no? Para un propósito antitumoral, antineoplasia. Pero, pues, a veces fuerte, ¿no? En organismos que están fragilizados. O puede ser radioterapia. Los que se utilizan para cánceres de vejiga, este tipo de irradiaciones. Se utilizan para cánceres de la vejiga, la próstata o también para el recto. Por supuesto, por la cercanía puede dañar los tejidos de la vejiga. Eso provoca inflamación y sangrado. Hay personas que utilizan catéteres urinarios. Bueno, el uso prolongado o repetido de catéteres, claro que puede irritar la vejiga y causar daño al revestimiento. Eso aumenta el riesgo de cititis hemorrágica. Hablábamos de los cálculos que se le llaman cálculos vesicales. La presencia de los cálculos en la vejiga irritan. Tan solo con la presencia ya irritan. Ese revestimiento vesical causa el sangrado. A veces son golpes, ¿no? Traumatismos. Esas lesiones directas en la vejiga pueden deberse a accidentes, a caídas o a procedimientos quirúrgicos. Ello puede resultar una cistitis hemorrágica, de lo que estamos platicando. Puede ser una cistitis intersticial. Es una condición que causa inflamación y dolor en la vejiga. Y claro, en casos severos puede llevar a la presencia de sangre en la orina. Las infecciones virales también pueden ser una de las causas. El virus como el adenovirus, esa causa cistitis hemorrágica, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Así se le llama a los pacientes que su sistema inmune está muy bajo. Sus defensas están abatidas. Todo esto es muy importante de considerar porque vamos a elaborar una fórmula que tenga buenos resultados y muy certeros en un tratamiento como este que crea a veces dificultad en la solución. Entonces, a veces la persona se expone a ciertos productos químicos irritantes. ¿Como cuáles? Dirán, usted va a ser una botella química que yo en mi casa jamás voy a meter. No, son de los que tenemos en casa ciertos productos químicos irritantes como los utilizados en los baños de burbujas. Si ven que las personas para relajarse, reposar, cuando llegan cansados, se dan su baño de burbujas. Está más propio de las mujeres en la tina. O también utilizan productos de higiene íntima. Pues tiene químicos. Y esos químicos que contienen los baños de burbujas o los de los productos de higiene íntima pueden causar irritación y daño en la vejiga. Incluso algunos fármacos, los antiinflamatorios, no esteroides. El uso prolongado de estos puede irritar el revestimiento de la vejiga en algunas personas, no en todas. O bien pudiera ser un caso de endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial en la vejiga. Claro, puede causar inflamación y sangrado durante el ciclo menstrual. Bueno, pues todo esto hay que considerar para buscar la solución efectiva. La fórmula que va a dar certeza a la curación que busca a veces la persona y no la alcanza porque el recurso que utiliza no ha sido vasto y suficiente. Pero aquí en Arbolaria tenemos un infinito arsenal terapéutico inconmesurable. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Seguimos, estamos platicando entonces acerca de una vejiga que está dañada, que está afectada, tiene deterioro y por lo tanto, pues ahí sangrado. Diversas causas son las que pueden ocasionar esta situación, pero bueno, vamos a resolver utilizando las plantas, esos deterioros, como es dolor y malestar. Porque hay inflamación, entonces duele, hay malestar. Presencia de sangre que puede causar dolor al orinar o un malestar también. Complicaciones urinarias. Porque aparte puede ser un cálculo, ¿no? Pero además puede llevar, si no tenemos cálculos, a la formación de cálculos en la vejiga y luego se obstruyen las vías urinarias. También puede ser debido a los coágulos de la sangre. También bloquean, también taponan. Se pueden volver las infecciones muy recurrentes por distintos gérmenes, porque hay una irritación crónica de la vejiga. Y tan solo con eso, con que hay irritación crónica de la vejiga, puede predisponer a diversos tipos de infecciones urinarias que son recurrentes. Y el impacto emocional también hay que considerarlo, ¿no? El impacto emocional, dolor, molestia, preocupación, pues afecta emocionalmente al paciente, sin duda. Y decimos que puede haber complicaciones sistémicas, o sea, problemas en otros sistemas orgánicos. Puede haber fiebre alta y puede haber un malestar generalizado, entonces afecta a otros sistemas. Puede ser una molestia sistémica. ¿Impacta en la calidad de vida? Sí. Porque me limita a mis actividades diarias y sociales. Hay anemia porque estoy teniendo una pérdida crónica de sangre en la orina. Eso me lleva a una disminución en los niveles de hemoglobina y puedo desarrollar anemia. Puedo desarrollar daño renal, casos muy severos. En casos no tratados adecuadamente. Porque una inflamación crónica daña los riñones y afecta su función, su trabajo. Puede haber riesgo de complicaciones graves. Porque en algunos casos la cicitis hemorrágica puede progresar a infecciones más graves o complicaciones sistémicas. Pues sí, que me ponen en apuros. Es mejor irlo resolviendo. Bueno, también las recomendaciones son que hay que mantenerse hidratado adecuadamente. Hay que haber suficiente agua para ayudar a diluir la orina y reducir la concentración de sustancias irritantes. En esta situación también hay que evitar los irritantes. ¿Cuáles son? Puede ser el alcohol, la cafeína, los refrescos. Hay que evitar las bebidas carbonatadas, o sea, las aguas mineralizadas. Los alimentos picantes, claro, porque irritan la vejiga en esta situación. Hay que orinar regularmente, fíjense. No hay que aguantarse la necesidad de orinar. A veces por cuestiones de trabajo o de compromiso la persona no acude. No sé, hay que acudir. Y sobre todo con calma, no corriendo. Porque hay que asegurarse de vaciar completamente la vejiga cuando se va al baño. Que a veces no lo hacemos. Andamos con la ansiedad, ¿no?, de querer apurarnos a algo. También hay que hacer algunos otros cambios en nuestro día a día. Hay que mantenernos una buena higiene. Es muy importante, ¿no? La buena higiene. Mantener una higiene íntima adecuada previene infecciones bacterianas que pueden desencadenar en cistitis. Bien, está con nosotros el asesor del bolario, Jorge Iván Rodríguez, es experto en formulaciones y en conocimiento ancestral de la planticultura mexicana. Muy aplicado. Sí, muy docto. Así que vamos a escucharlo. Nos va a dar algunos consejos, sugerencias y tines muy importantes para conservar la salud, recuperar si se ha perdido. ¿Era efectiva con la medicina herbolaria, la cistitis hemorrágica? Bueno, pues es oportuno identificar que, tal como usted mencionaba, se trata de una inflamación de la vejiga, en la cual, bueno, pues existe mucha irritación, mucha hinchazón en el revestimiento de la vejiga y, bueno, pues este es producido por diferentes causas. En algunas, bueno, pues encontramos la presencia de diferentes tipos de microorganismos, los cuales son los causantes de esta inflamación, de esta infección. Pero como usted mencionaba, también en algunas otras ocasiones, esta afección urinaria se relaciona con la aplicación de medicamentos para quimioterapia, los cuales, bueno, pues van produciendo daños en el revestimiento de la vejiga o en algunas otras causas también muy comunes. Entonces, encontramos la presencia de arenillas o de cálculos en esta parte de las vías urinarias. Entonces, en el caso en concreto, para combatir la cistitis hemorrágica, vamos a acudir a un recurso de la medicina herbolaria que se caracteriza por poseer abundantes aceites esenciales. En este caso, podemos referirnos a el laurel común. El laurel común es una planta que en sus hojas tiene la característica principal de tener suficientes aceites esenciales. Aceites esenciales de primera calidad también tiene muchos flavonoides. En el caso particular, las hojas del laurel común se caracterizan por ser muy aromáticas. El sabor de las mismas es ligeramente astringente, con notas a madera y, bueno, pues también tiene un sabor levemente mentolado. Esto se debe particularmente a la presencia de esos aceites esenciales. En el caso en concreto, vamos a mencionar que estas hojas contienen ciniol, contienen alfapineno y betapineno. Estos aceites esenciales son responsables de funcionar como agentes antibacteriales, antivirales, actúan también como un antifúngico. Lo que quiere decir que en el caso concreto, si la cistitis hemorrágica está siendo producida por alguno de estos microorganismos, estas hojas del laurel común van a ser un excelente recurso para corregir este tipo de trastorno. Aunque hay que mencionar que también otras de las características que tienen las hojas del laurel común es que funcionan también como agentes antiflogísticos. Lo que quiere decir que nos ayudan a inhibir el estado inflamatorio por el cual está pasando la vejiga urinaria como consecuencia de la infección. Aunque también es importante mencionar que las hojas del laurel común tienen la capacidad de actuar como un analgésico. Mencionaba usted que esta afección produce mucho dolor, produce mucha inflamación. Entonces vamos a aprovechar estos beneficios que inclusive dentro de la medicina herbolaria nosotros utilizamos las hojas del laurel común cuando hay presencia de litos, es decir, de piedras en las vías urinarias o inclusive cuando se van acumulando arenillas en la vejiga urinaria y que bueno, pues suelen complicar este tipo de afección. Importante mencionar también que gracias a los flavonoides que contienen las hojas del laurel común podemos aprovechar un efecto inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar el usar las hojas del laurel común para el tratamiento de esa cistitis hemorrágica que es producida por la aplicación de medicamentos relacionados con la quimioterapia que son medicamentos muy agresivos los cuales van dañando el revestimiento de la vejiga urinaria. En este caso, las hojas del laurel común gracias a la presencia de aceites esenciales y de flavonoides van a ser ideales para ejercer un efecto de reparación en la vejiga urinaria la cual bueno, pues se encuentra afectada por estos medicamentos. Importante mencionar también que cuando este tipo de proceso inflamatorio es generado por una infección y esta no se atiende de manera oportuna o no se atiende de manera correcta es muy común encontrar que los microorganismos empiezan a ascender bueno, pues evidentemente en un inicio a través de la uretra llegando a depositarse a la vejiga urinaria y produciendo la inflamación en este cuerpo de las vías urinarias pero como la infección no se trata oportunamente o los microorganismos que la están produciendo están generando mucha resistencia es muy común que esos microorganismos empiecen a subir a través de los ureteros y lleguen a depositarse en los cuerpos renales en este caso los estados infecciosos se vuelven más complejos se vuelven más delicados generan una mayor resistencia y bueno, pues provocan también una condición que se conoce como pielonefritis en este caso también ese tipo de infección urinaria puede ser resuelta a través del uso de las hojas de laurel común se usa bueno, pues particularmente en forma de infusión se toma un litro por lo menos de la infusión de las hojas de laurel como agua de uso durante un día se sugiere que esto se haga por lo menos durante 6 u 8 semanas para poder erradicar con mucha efectividad todos aquellos microorganismos que están produciendo ese tipo de infección importante señalar también que las hojas de laurel pueden funcionar como un excelente diurético por lo tanto, bueno, pues las hojas de laurel podemos emplearlas también para aquellas dolencias que mejoran con la eliminación de agua y con la eliminación de toxinas del organismo particularmente podemos utilizarlos en el tratamiento del ácido úrico de la gota, de la artritis, del reumatismo en este caso, bueno, pues es importante mencionar que en la medicina herbolaria utilizamos mucho las hojas de laurel común también para atender enfermedades de origen reumático particularmente las hojas tienen la capacidad de inhibir la inflamación y el dolor que llega a presentarse en el tejido articular principalmente cuando ese tejido articular se encuentra muy dañado y es necesario cursar por un efecto que inhiba la degeneración del tejido articular que bueno, pues generalmente va ocasionando alteraciones en la forma de la articulación es decir, la va deformando por lo tanto es muy útil en aquellas personas que padecen reumatismo que padecen artritis o inclusive es excelente en aquellas condiciones que se manifiestan con artrosis por lo que también podemos emplear las hojas de laurel para favorecer este tipo de trastornos en las articulaciones maestro vamos al corte, regresamos pronto si le recomiendo que nos proporcione un correo electrónico para que cuando ya esté elaborada la fórmula pues podamos mandársela a ese correo electrónico que usted nos va a indicar de esta manera no va a tener tardanzas bien por otro lado elaboramos una fórmula general elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página usted puede ingresar a ella puede ingresar para que tenga usted las fórmulas disponibles que vamos dando día con día y elija la que usted necesite sea para usted o sea para reenviar a un amigo que no tenga fórmula o bien puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que usted elija para que atienda su salud de esta manera si usted elige la tienda en línea para adquirir su fórmula le llega en tiempo breve con la ventaja de que no tiene que pagar flete o envío le llega directamente hasta las puertas de su hogar en poco tiempo entonces así no tenemos retardos en iniciar un tratamiento efectivo bien también le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas por Spotify y por iVox con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud o también puede comunicarse con nosotros a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria asistencia para fórmulas cervales si usted no puede salir de casa puede llamar al número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda en tezcoco esto es en el estado de méxico ubicada nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico teléfono para informe 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 tienda también en ciudad de méxico en circunvalación en la merced le doy la dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala nuevamente anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el número telefónico 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en huipulco al sur de la ciudad dentro de la ciudad claro en huipulco tienda autorizada en calzada de talpa número 4450 número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación de tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono notamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero en el metro zapata ciudad de mexico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero en el metro zapata colonia santa cruz atoyac anotamos teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que va a atender una asistitis hemorrágica o presencia de sangre en la orina bien demos síntomas y signos para ubicar el padecimiento bueno presencia de sangre en la orina micción dolorosa y frecuente si hay una necesidad urgente de orinar y hay dolor en la parte baja del abdomen o en la región pélvica la orina es de color rosado rojo o marrón debido a la presencia de sangre así como posibles coágulos sanguíneos en la orina fiebre baja y escalofríos dolor lumbar o sensación de vacío incompleto después de orinar la fatiga y la irritabilidad son comunes calambres abdominales o espasmos en la región pélvica también pueden estar presentes bien la fórmula las plantas son las siguientes las que vamos a emplear en la formulación laurel común carapé zarzá parrilla de puebla carricillo tejocote raíz té negro mexicano mencionamos otra vez laurel común carapé zarzá parrilla de puebla carricillo tejocote raíz té negro mexicano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos o cápsulas son las siguientes abrojo amarillo damiana de california con citrulina prolina con coral orégano de monte otra vez abrojo amarillo damiana de california con citrulina prolina con coral orégano de monte de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento adicional coadyuvante del sistema inmune y de la fórmula también el ixique contiene arándano rojo el ixique contiene arándano rojo clave 18-20 clave 18-20 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente vamos al cuarto y regresamos pronto bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya marcando vía telefónica así es de que ya iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes con gaudencio rodríguez lópez bien gaudencio a tus órdenes adelante te escucho si a ver si me puedes pegar una fórmula con gusto el problema que tengo es desgaste de cartílago si mala digestión mucho aire en el estómago y este antes pero bueno también tengo la diabetes también diabetes diabetes que más y antes de todo también también ya no tengo cáncer de próstata ya me dieron me hicieron cirugía y bueno de eso pues ahorita ya no tengo ya no tengo problemas si que más y lo siguiente aparte de eso también este para decir este un problema de que se me estaba tapando una arteria ajá si que más bueno que edad tienes 63 años cuantos pesas 59 kilos 59 y tu estatura 161 aproximadamente bueno pues entonces vamos a hacer el tratamiento si con gusto iniciamos el tratamiento con las siguientes plantas utilizamos ambrosía esa es la primera planta ambrosía luego ginseng de brasil hoja de durazno rojo también la de guerrero palo mulato también y también te yaqui entonces fue lo siguiente anotamos ambrosía ginseng de brasil durazno rojo hojas también la de guerrero palo mulato te yaqui mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento suplementos cartílago de tiburón calderona con vitaminas y minerales espirulina también y utilizamos albajaque son cápsulas estas entonces vamos a mencionar de nuevo cartílago de tiburón calderona con vitaminas y minerales espirulina albajaque de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo don jesús cazares quesada bien don jesús adelante le escucho mire tengo EPO si sangre espesa si no bajo de peso si estoy hinchado ajá me duerme mis manos hinchado de todo o de donde hinchado de todo o de donde casi de todo bueno casi de todo que mas tengo muy elevado el estomago ajá se me duermen mis manos me duele todo el cuerpo si tengo una mancha en la pantorrilla izquierda como es la mancha es una mancha oscura si ah bueno que mas tengo puntitos negros de la pantorrilla de la rodilla para abajo en las dos piernas si me duele la cintura si y me paro como tres o cuatro veces a orinar en la noche la primera me duele mucho hay dolor al orinar en la primera que mas nada mas eso doctor bueno he tenido con dolores de cabeza ultimamente ayer y hoy bueno que edad tiene 30 años cuanto pesa 102 kilos cual es su estatura 168 bueno entonces hacemos la formula vamos a ver vamos a buscar las plantas apropiadas bueno empezamos raiz de judia es que ve con h y doble o judia utilizamos palo de tres costillas trompetilla roja utilizamos chivopez vamos a utilizar estafiate también una mas damiana de california bueno vamos a mencionarlas de nuevo judia palo de tres costillas trompetilla roja chivopez estafiate damiana de california mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso ahora suplementos empezamos coenzima Q10 con citicolina alforfón con vitaminas y minerales aceites de linaza omega 3 y vitamina C encina de mar menciono otra vez coenzima Q10 con citicolina alforfón con vitaminas y minerales aceites de linaza omega 3 y vitamina C encina de mar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes Rodrigo buenas tardes con quien hablo habla Carmen Carmen adelante te escucho si ya soy su clienta me da gusto escucharlo igual a mi bastante gusto que me da escucharte dime que tienes que te sucede doctor yo hace 7 años tuve un accidente si y a raíz de eso he tenido muchos problemas si que problemas me la he vivido en doctores si que tienes tengo azúcar si tengo la presión arterial alta alta si tengo daño renal si crónico crónico si y la vejiga neurogénica ajá que más sufro mucho con eso doctor me imagino que si por supuesto pero vamos a atenderlo no te preocupes tuve muchos golpes en el accidente y tres fracturas si yo ya le he marcado varias veces le he marcado doctor que edad tienes Carmen tengo 67 años cuanto pesas unos 56 y el peso en kilos 75 75 que más tienes es todo tengo muchos problemas doctor este yo quiero que me ayude porque dice que el daño renal está muy avanzado no importa lo atendemos no te preocupes salimos adelante a ver vamos a hacer la fórmula para que veas utilizamos te náhuatl tlacopatli lengua de ciervo gorongoro calamondín pata de león entonces fue lo siguiente te náhuatl tlacopatli lengua de ciervo gorongoro calamondín y pata de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a utilizar suplementos bien empezamos con gurma semilla de uva clorofila natural jurema menciono de nuevo gurma semilla de uva clorofila natural jurema de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación por la invitación me despido con una frase de Mahatma Gandhi hay un tribunal superior a los tribunales de justicia y ese es el tribunal de la conciencia hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que es muy bueno que es muy bueno porque